Yo le dije, vamos de patronales en patronales y podemos visitar tu pueblo, tu localidad, tu ciudad con caballos y placeres en todo el territorio de Córdoba. Convocanos por nuestras redes porque va a ser un gustazo ir a compartir y no competir. Siempre compartir y no competir. En este caso nos vamos a compartir con mis queridos amigos de Quilino y Villa Quilino. Fiesta hermosa la patronal rumbo a lo que es el gran festival del cabrito a nivel provincial y reconocido a nivel mundial en esta hermosa localidad. Quilino y Villa Quilino, siempre hermanados, siempre con nuestras tradiciones. Compartimos las imágenes. En un día muy particular aquí en Quilino con una muestra de pintura también, contanos. Sí, buenas tardes para todos. Sí, acá estábamos con la primera muestra de arte aquí en el pueblo, que la denominamos Quilindo. Y bueno, fue más o menos la idea de mostrar lo que hacemos los artistas del norte cordobés, ¿no? Sí, la temática no tenía una temática en sí, era libre. ¿Alguna técnica en especial o libre también? Y la técnica que trabaja cada artista, hay acrílicos sobre tela, acrílicos sobre madera, mixtas, collage. Y también era mostrar también a la comunidad que los artistas pintan, o sea que en vivo. También era armar, aparte de la muestra, en conjunto, el mismo día armar una pintada al aire libre. Mucho tenemos la posibilidad de ver una muestra con el trabajo ya finalizado, no cuando se está haciendo. Y esa es la magia y el encanto que tiene la pintura. Claro, sí, está bueno el tema del proceso, cómo empieza cada uno. Algunos empiezan pintando con las manos, manchas, y de las manchas van logrando formas. Y ese es el proceso, es lo más importante de una obra final, ¿no? Buenas tardes y participando de esta muestra de pintura, contanos qué estás haciendo. Y bueno, yo estoy representando, pintando, digamos, un sector de la Casa de la Cultura. Mientras tanto hay otros pintores, sí, que están pintando en la plaza, no en el exterior. Bueno, yo la técnica que estoy utilizando es acrílico y a la vez collage sobre madera. La verdad es que me hubiese gustado terminarla ahora, pero bueno, es una cuestión de tiempo, no voy a llegar. ¿Y para conocerse también y hacerse conocer a usted? Para conocerse, bueno, para conocer el lugar, a la gente, y para conocer la cultura y poder plasmarla, ¿no?, en una pintura. La Escuela de Almacio Vélez, pasaste ya todo un siglo, seguro que te recuerda por siempre mi pavo lindo. La Cantoría Santa Clara se forma en la ciudad de Córdoba, dentro del espacio del Colegio Honores. Yo tengo a cargo la dirección de este coro hace 10 años. ¿Qué te une con Quilín? Y a mí me une que mis padres son oriundos de este pueblo. La casa de mis padres es la única casa de familia que se encuentra justo en la cuadra del santuario. Veíamos a tu madre recién también disfrutar de la música. Sí, sí, mi madre la pocha con sus 82 años, acompañándonos todavía. Además, con la garganta se canta con el corazón, entonces. Totalmente, una emoción profunda, así que hay que hacer un trabajito ahí para que no salgan las lágrimas y además, porque es mucha emoción. Sí, sí, desde pequeña aquí he estado, me han permitido estar cantando en el santuario, además desde muy chiquita, así que bueno, muy agradecida. Andas danzando entre sombras de milenarios lamentos, es el problema del hombre, querer vivir para siempre, por eso yo le dedico a esta chacarera mi muerte. Y hoy sábado hemos disfrutado de una serie de actividades, un encuentro de pintores, una peña que se desarrolló acá en la Casona de la Cultura, en Villaquilín, y culminó ahora con este encuentro coral, una jornada hermosa, con un día hermoso, una afluencia de gente muy grande acá en la plaza. Sí, se congrega acá toda la felicidad, bueno, muchos visitantes, nosotros hemos trabajado acá en forma conjunta, apoyando al santuario, y también trabajamos en el embellecimiento acá de la plaza Sarmiento de Villaquilín. La plaza está espectacular, la verdad que realmente es un lujo. Muchas gracias, Beto, a ustedes por dar difusión de todas las actividades que desarrollamos acá en nuestra zona. De consuelo, a alargarte llorando, adiós, borte cordobés, tierra de lindos paisanos, ya se van las tradiciones, adiós, don Cristian Moyano. ¡Qué honor escuchar, ver y por supuesto disfrutar de mi querido hermano Néstor Ramelo que nos invita, él mismo a la jineteada, próximos 16 y 17 de septiembre, nos vamos todos a Pasco. Bueno, Beto, buenos días, gracias por venir, ya con el sueño número 19 de aquel día que viniste, y bueno, con tantas cosas, con esto de caballos y placeres, ¿no? Y nada, contento preparando para el 16 y el 17 de septiembre, una edición más en nuestro pueblo en Pasco de fe y coraje. Este año vamos a hacer al revés la fiesta, va a ser el sábado la clasificación de las tropillas entabladas. Y bueno, a la tarde, una a la tarde, dos a la tarde, este año va a haber un contrapunto de payadores, aprovechándolo, ¿no? A Pedro Zagüide, que va a estar, a Werfir, que vuelve Werfir Consección, al Tito Garcilaso, bueno, y al payador oficial de Jesús María, a mis compadres, Nico Membriani, preparando todo el sábado, después que se terminen las tropillas entablas, para ir el sábado a la noche a la peña. El sábado es todo gratis, Beto. Pero el domingo a la mañana se va a hacer el desfile. Todo el que desfila le vamos a dar la entrada, este año a la entrada va a valer 2.800 pesos. A la mañana, mientras esté el desfile, 10 de la mañana, 11 de la mañana, se van a alargar 20 caballos con la grupa. La verdad que es una programación de lujo, lo mejor del país. Y la verdad que, fundamentalmente, de amigos, ¿no? Porque vienen a compartir una fiesta que se brinda la mitad. Sí, sí, la verdad que esa es la idea, fue ese el principio de la fiesta, ¿no? Pero la fiesta es del pueblo, es de todos, así que la idea es esa, ¿no? Que siga siendo de toda la fiesta y que nada, que la sigamos disfrutando, ¿no? Con tus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8.099, matrícula especialidad 2.544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Bajo la bendición de Carmencita, mi querida Carmen, la suegra del Betito, que nos ve siempre. Carmen, te mando un beso grandote, invítanos vos a comer porque el Beto no nos invita, Carmen. Pero bueno, esto entre comillas vamos, llevamos regalos, llevamos regalos. Feliz cumple, bendiciones y mucha vida, Carmen querida. Nos vamos, cerramos este Caballos y Placeres. Recordá que te queda media horita para que mandes a este número una palabrita así mágica. Tu nombre, Pedro D.N. Simplemente que querés participar y hay un montón de sorteos. Esta nueva modalidad para vos, que sos fiel a vernos y escucharnos en Telefe Córdoba cada sábado a las 13 horas. Nos vamos y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Chau, buena semana. Chau, buena semana.